Música Bien, para Tatu y Televisión Comunitaria, canal 48, estamos aquí reportando desde la Plaza Bolívar una jornada especial de sensibilización, digamos en el caso de la discapacidad visual y otras formas de discapacidad y aquí están los compañeros de algunas escuelas, algunos docentes de esta área que nos pueden explicar de qué se trata la actividad ¿Cuál es su nombre? Lorena Cáceres ¿De qué se trata la actividad? Bueno, nosotros estamos haciendo un tipo de actividad en cuanto a brindarle a las personas, a la comunidad, entes gubernamentales, públicos y privados la experiencia, que vivan esta experiencia para que sepan lo que siente una persona con discapacidad con cualquier tipo de discapacidad dentro de su entorno, bien sea familiar, comunidad o escolar Este tipo de experiencia la estamos haciendo para sensibilizar a toda la comunidad para que tengan un poco de conciencia cuando se encuentren en la calle alguna persona con discapacidad visual, discapacidad motora e intelectual El CONACDICS, que es el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, es el que está formando estas mesas de trabajo esta idea tan novedosa para llamar, hacer un llamado a todas las personas que se aboquen hoy aquí a la Plaza Bolívar vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde, pues brindando este tipo de experiencias y que las personas vivan vivan y que sientan lo que las, estas diversidades funcionales que existen aquí en Mérida y en toda Venezuela y en todo el mundo pues sepan cómo abocarse a prestarles una ayuda, una ayuda a colaborar cuando vean a una persona dentro de su entorno o en la comunidad, aquí por lo menos por ejemplo lo estamos haciendo dentro de la Plaza Bolívar Bien, por aquí continuamos entonces en este punto de sensibilización digamos para que la gente comprenda que es la discapacidad en muchos términos tenemos a un compañero también aquí presente que tiene discapacidad visual y que también participa de este evento ¿Nos puede decir su nombre? Mi nombre es Álvaro Pulido, vocero de las personas con discapacidad del municipio de Campolía ¿De qué se trata este evento de sensibilización? Bueno, mire, es una concientización al pueblo, a las instituciones porque tenemos que estar claros, la ley de personas con discapacidad desde el 2007 nos garantiza a los venezolanos el buen vivir a las personas con discapacidad gracias a nuestro presidente desde el 2007 se conformó la ley de personas con discapacidad pero hoy la vivimos, hoy estamos en este mundo con discapacidad pero dentro de ellos también tenemos unas personas convencionales y muchos de ellos pues trabajadores en instituciones gubernamentales de los cuales hoy este taller es concientizar a esta gente para el trato, el vivir a diario de las personas con discapacidad tratar de ayudarlo en todo lo posible, ¿verdad? sobre lo que es el mundo de la discapacidad es por esto que de verdad nos sentimos hoy agradecidos con el gobierno estadal y con el gobierno nacional como en nombre del CONACD y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad que se esté llevando a cabo en el estado estos talleres de concientización de verdad es bueno, la gente ha entendido lo que es en el mundo por lo menos en el caso de nosotros que es la parte visual, ¿verdad? la dificultad de una persona que vivimos a diario la pérdida de la visión muchos de ellos total y otros con baja visión muy bien, muchas gracias seguimos por aquí mostrando algunas de las experiencias en el caso de sensibilización aquí tenemos una chica que va a tener la primera experiencia ¿cómo te vas sintiendo con esta presa? tuve una experiencia ahorita en la silla de ruedas y guau, que difícil es ya me duelen los brazos, hacen ejercicios con eso y es muy difícil porque me puede ayudar alguien pero en el momento en que no exista la persona que me ayude como me desenvuelvo yo como discapacitada y bueno, ahorita me siento un poquito nerviosa porque la primera vez que hago esto y bueno ¿cuál es tu nombre? Katy González bien, por aquí también tenemos al instructor, al compañero que también está aquí en el punto de sensibilización ¿cómo ha recibido la gente este proceso de sensibilización? bueno, soy docente del CAIDB en la área de música en estos momentos la sensibilización es algo importante porque tenemos que tener que la población de aquí la población merideña se sensibilice en cuanto a la actuación de un momento con una persona con discapacidad o con una persona que tenga diversidad este es bastante, bueno, es bastante movilización se ve que o se observa que la persona quiere tomar en cuenta ese pequeño y gran detalle que es con la persona con discapacidad para Tatu y Televisión Comunitaria Canal 48 estamos Pedro Rodríguez y Jessica Pernilla en el punto de sensibilización para la discapacidad ¡Gracias! ¡Gracias!